Conte, bella sardinita, sabe muy bien lo que se siente perder a un ser amado, ya sabes, como un padre o una madre. Mucho cuidado con lo que digas ahora, como un hijo adoptado, ¿no te parece, Batman? No sé, tal vez, esa apestosa Joan tenga razón. Porque, ¿cuántos pueden morir en tus brazos antes de que la muerte no te afecte? No tuviste cuidado. ¿Cuántos ojos muertos puedes mirar antes de que tú mueras por dentro? Yo estoy muerto por dentro desde hace mucho tiempo, pero hasta yo tengo un límite. Si cruzas esa línea, te juro que... ¿Qué, Bruce? ¿Vas a matarme? No quieres matarme. Soy tu mejor amigo. Además, ¿quién va a jugar con tus cositas? En fin. Tú necesitas de mí para deshacer este mundo que tú creaste dejándola morir. Pobre Lois, todo lo que habrás sufrido, ¡no! A veces me pregunto, ¿en cuántas líneas alternas del tiempo destruyes el mundo? ¿Por qué no tienes los cojones de morir tú? Así que, como siempre, yo seré el más noble. Una tregua, Bruce. Mientras tengas esta carta, una tregua, pero lo único que tienes que hacer es romperla. Y así, con gusto, discutiré contigo como quieras, porque enviaste al Chico Maravilla para hacer el trabajo de un hombre. Es muy curioso que hables de personas que murieron en mis brazos, porque cuando tenía a Harley Quinn desangrándose y muriendo, me suplicó con su último aliento que cuando te matara, y ten por seguro que lo haré, lo hiciera lentamente, y cumpliré esa promesa. Eres bueno. Casi me engañas.